Bueno, pues muchas gracias a Ono y a Camón por la oportunidad de contar mi rollo, que es un poco de lo que va esto de la marca personal, es al final de contar tu rollo. Yo tenía dudas en ver cómo enlazaba el vídeo de la carrera de sillas con el tema de hoy, pero en realidad varios de los de la carrera de sillas han salido con marcas personales, después del guardazo que se han pegado. Vamos a hablar efectivamente de marca personal. A mí, lo primero que me apetece hablar siempre cuando hablamos de tecnología y de tecnología 2.0, primero es analizar para qué usamos tecnología. Y ya veréis luego por qué me gusta decir esto. La tecnología la usamos para hacer cosas que no podemos hacer sin ella. Por ejemplo, volar sin aviones se nos da mal. Entonces usamos aviones para volar. Nos dan una tecnología que nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, pues fantástico, la usamos. Y si son cosas que sí podíamos hacer es porque le sacamos alguna ventaja. Normalmente es una de estas tres, o porque hacemos las cosas o más barato o más rápido o con más calidad. Entonces usamos tecnología para sacar ventaja. ¿Para qué sirve la tecnología social media? Mirad, toda la tecnología no depende de sí misma, depende de cómo la usa uno. Los coches o las motos, pues esto no sé si los conocéis, los vídeos famosos de los accidentes de coches en Rusia. Los vehículos están primados en el seguro si llevan una cámara para investigar los accidentes. Entonces hay colecciones completas de vídeos en YouTube sobre accidentes de coches en Rusia. Y claro, ¿la tecnología es buena o es mala? Pues todo depende de cómo se use. Cuando uno la usa haciendo el salvaje, pues evidentemente corre riesgos, pero no es algo que puedas decir es bueno o malo en sí mismo. Claro, hay algunos bastante interesantes como este y se lleva gente por delante y tal. O sea, como veis, no es buena o mala la tecnología. Solo depende del uso que uno le dé. Y con las redes sociales, con la social media pasa igual. ¿Para qué sirve social media? Pues mirad, para comunicar directamente individuos, conectar individuos con individuos, personas con personas. Para esto son las redes sociales. Para hacer difusión masiva y viralización en comunicación. Para poder engancharse, vincularse a marcas, servicios, a causas. Y esto lo que requiere son nuevos retos y nuevas habilidades, sobre todo porque se basa en tres nuevos valores que antes no pintaban tanto como ahora, que son la participación, la aportación y la transparencia. No voy a entretener mucho más, pero básicamente cualquier proceso que involucre relación, comunicación o transacción entre personas nos lo podemos repensar en términos de social media. Y uno de estos procesos es mi imagen personal. ¿Cómo promover mi imagen personal? Y para eso nos valen las redes sociales, naturalmente que sí, que nos valen las redes sociales. A mí me encanta esta definición de reputación, que son tres factores. Primero, reputación es hacer las cosas bien. Es decir, por mucho que uno quiera hacer marca personal, si no hace las cosas bien, tiene un problema. Detrás, al final, cuando uno rasca, resulta que lo que hay es nada, tiene un problema. El segundo es que se sepa. Es decir, no solo hago las cosas bien, sino que quiero que se sepa que hago las cosas bien. Pero a mí me encanta poner esta coletilla, pero por ese orden. Es decir, primero hacer las cosas bien. Incluso, como decía Henry Ford cuando hablaba de calidad, que decía, calidad es hacer las cosas bien incluso cuando nadie te ve. El tener ese espíritu de excelencia es hacer las cosas bien, aunque no esperando el examen de nadie, sino porque tú quieres hacer las cosas bien. Y que se sepa, pero por ese orden. Es decir, primero, el empeño tiene que estar no tanto en hacer marca, sino en que realmente la marca se soporte en un valor real. ¿Por qué comenta David que no me gusta la marca personal? No es que no me guste la marca personal. Lo que no me gusta es la expresión marca personal. O sea, marca y personal yo creo que son dos palabras que juntas son un oxímoron, son una contradicción en sí mismas, a no ser que seas pretty woman. Entonces, si quieres una marca personal. Pero yo soy una persona personal dentro y fuera de la red y yo quiero llevar mi personalidad a la red. No lo contrario. Llevamos 30 años queriendo humanizar a las marcas y ahora resulta que lo que está de moda es marquizar a las personas. A mí me parece que nos hemos vuelto un poco locos. O sea, yo lo que quiero es llevar mi identidad personal, que para eso la tengo que tener un poquito más clara, llevarla a la red. Y mis valores, aquello por lo que yo creo que de verdad los demás me pueden valorar, me pueden querer pagar, por ejemplo, por mis servicios, ya que estamos hablando hoy del ámbito profesional. Si yo quiero que me paguen por algo es porque creo que ofrezco un valor que merece la pena que me paguen por él. Y esto tengo que hacer que efectivamente se sepa, pero tengo que ofrecer un valor real. O si no, acabaré teniendo un problema. Entonces, lo que quiero es llevar mi identidad personal a la red. Y cuando hablo de personal ya veréis que no solo hablo de profesional, hablo de todo. Bueno, para esto parimos en su modelo un modelo de competencias 2.0. De hecho, me presento como el creador del modelo competencias 2.0, en el que hablamos de desarrollar una serie de competencias personales que además influyen en las competencias corporativas. A mí me gusta decir que las corporaciones en general no son competentes 2.0 lo son si las personas que tienen dentro lo son. Si no, no, porque las que hablan siempre son las personas al final. Bueno, hay dos enfoques entonces. El primero, el primer enfoque sería el 100% marketing. Recuerdo que hay una frase que dice, de marca propia punto net, que dice, marca personal es que te elijan. Es poner el enfoque completamente exocéntrico. Es dejar de ser yo mismo de alguna forma para que me elijan. O sea, solo la expresión, fijaros, que me elijan a mí, es pongo el foco totalmente fuera. Luego hay un enfoque que es el totalmente egocéntrico. Que es, a mí me importa un pleno lo que piensen los demás, yo diría lo que me apetezca. Y oye, si alguien me quiere seguir, que me siga. Yo diría que me estoy comiendo un donut. Como pasa en tantas cuentas de Twitter que dices, hay gente que realmente se aburre en Twitter, ¿verdad? Y que tiene tiempo libre para publicar todo el día, una chorrada detrás de otra. Bien. A mí me gusta pensar que en algún punto intermedio entre los dos extremos, el 100% exocéntrico y el 100% egocéntrico, cada uno de nosotros debe encontrar el punto en el que se encuentre a gusto, sin dejarse nada de sí mismo por el camino, en el que lleve esa identidad personal a la red, sin dejarse nada por el camino, naturalmente, haciendo valer tu valor, haciendo que se sepa cuáles son esos valores tuyos, pero sin dejar de ser tú. Ese es un poco el enfoque que a mí más me gusta plantear. Y para eso, me gusta mucho esta diapositiva porque hay una frase que usan los coaches que dicen, si ya es difícil atinar en una diana que ves, imagínate en una que no ves. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos nuestra diana, plantearnos cuáles son nuestros objetivos. Y me refiero a objetivos de la vida natural. Cuando son objetivos profesionales, pues son objetivos profesionales, pero yo me refiero a objetivos de la vida natural en general. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Cómo queremos que nos reconozcan como profesionales? Cuando hablo de LinkedIn, por ejemplo, siempre hago mucho hincapié en el campo del titular de LinkedIn, que son dos líneas como máximo, y siempre digo, descríbete más allá de tu puesto actual. Si tú dejas el LinkedIn por defecto ese campo, te pone tu cargo actual. Yo siempre digo, no eres tu cargo actual. Eso es lo que haces ahora, pero lo que es tu valor profesional trasciende claramente tu cargo actual. Y el problema de identificar tu yo profesional con tu cargo actual es que cuando te quedas sin cargo porque te despiden o porque te jubilas, pues tienes un problema de identidad. Es un problema grave. Entonces, se trata de que entiendas cuál es tu valor, tu valor profesional, aquello por lo que quieres ser reconocido. Y una vez que tienes ya identificado esto, pues al menos ves la diana. El plan de presencia en red que yo os voy a presentar consiste en estos cinco pasos, que cualquier plan de presencia en red, cualquier forma de plantearse la presencia en red va a acabar respondiendo a las cinco preguntas. A mí, lo que siempre digo es que la gracia es contestarlas en el orden adecuado. Empezar por decir yo para qué quiero estar en red. Y el para qué quiero es para satisfacer objetivos de mi vida natural. Entonces, os voy a presentar este plan en el que el paso uno es poner las redes a tu servicio, definir tus objetivos. Tus objetivos, ya digo, objetivos en serio, de la vida. Objetivos de la vida. Todos habéis visto seguramente un análisis DAFO. La mejor definición que yo he escuchado de un análisis DAFO es esta. Es lo bueno y lo malo de dentro y de fuera. Yo, por mi formación judio-cristiana, pinto lo malo abajo y lo bueno arriba. Lo malo allí y lo bueno allí. Por eso se lee Foda en vez de DAFO, pero bueno. Lo bueno y lo malo de dentro y de fuera. Claro, si es malo y dentro, decimos que es una debilidad. Si es bueno y dentro, decimos que es una fortaleza. Si es malo y fuera, decimos que es una amenaza. Si es bueno y fuera, decimos que es una oportunidad. Bueno, pues hay un consultor que se llama Alejandro Stilagui que de repente dice no está bien esto. Esto lleva 50 años pitando y no está bien. Y no está bien porque esta barrera en realidad no es física. ¿Quién ha dicho que todas las oportunidades y las amenazas están fuera? ¿Cuántas veces dependen precisamente de ese análisis que tengo que hacer yo de mí mismo y decir las oportunidades y las amenazas las tengo yo? ¿Cuántas veces son mías? Cuando la gente dice yo tendría que aprender inglés. ¿A qué esperas? Decía Confucio un camino de mil millas empieza con el primer paso. Y hay gente que solo dice bueno, si son mil millas ya no doy el primer paso. No, no, da el primero y a lo mejor das 150 pues ya has ganado algo. Entonces a veces las oportunidades y las amenazas no están fuera. A veces están dentro. Entonces dice Stilagui en realidad esta barrera no es espacial es temporal. Las oportunidades y las amenazas lo que reflejan es una situación de futuro. Entonces él propone una definición para oportunidades y amenazas absolutamente sensacional que os voy a contar ahora. Pueden estar dentro y fuera en los dos casos. Este es el DAFO de Stilagui. Vamos, es una reinvención del DAFO 2SP que es el nombre de la empresa de Stilagui. Si hoy estamos aquí y mañana queremos nos planteamos estar allí pues tendríamos que seguir razonablemente una línea que uniera estos dos puntos y ya os digo el estar allí es en los ámbitos o personal o profesional o corporativo. Uno tiene sus objetivos que a veces son los míos personales son íntimos mis anhelos personales lo que yo quiero hacer con mi vida con mi pareja con mi familia en el ámbito profesional y fijaos que distingo el ámbito profesional del corporativo porque uno puede ser un arquitecto o un cocinero y trabajar en una cadena hotelera. Sí, yo trabajo hoy en una cadena hotelera pero yo quiero tener mi restaurante con una estrella Michelin y ese es mi objetivo profesional y ese es el que yo me voy a currar. Por lo tanto tendríamos que seguir una línea así lo que ocurre es que ya sabemos que la vida en realidad empiezas aquí y acaba haciendo y por supuesto nunca te deja donde querías siempre un poco más abajo ¿no? Esto es lo normal. Entonces dice Stilagui oportunidades son todas aquellas cosas que te ayudarán a conseguir tus objetivos si haces algo con lo cual fijaos de qué forma más fácil nos da una lista de cosas por hacer es decir acabamos de aterrizar la estrategia en acciones concretas en un paso que es una definición inteligente este tío me parece absolutamente brutal tiene un libro que se llama Reflexionamientos y otra de las frases que tiene que me maravilla dice sentido del humor es saber cuando no hay que reír el resto del tiempo no amargues la vida a nadie date de buen humor y ya está bueno pues oportunidades son todas aquellas cosas que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos si hacemos algo y amenazas son todas aquellas cosas que nos impedirán conseguir nuestros objetivos si no hacemos nada es decir si me quedo donde estoy por donde me van a venir las bofetadas que este es un análisis que también hay que hacer o sea si yo hoy como profesional estoy muy cómodo a lo mejor en una empresa yo que sé en una empresa de logo morado y mañana anuncian que me compran ¿vale? por poner un ejemplo cercano claro entonces como estas situaciones pasan uno tiene que prever estas situaciones y saber qué debo hacer también para que las amenazas no se coman lo que soy hoy fijaos que dos buenas definiciones de oportunidades de amenazas porque además nos dan dos listas de cosas por hacer es decir ya tenemos trabajo ya no es una estrategia etérea las acabamos de aterrizar a cosas por hacer hazte un plan porque ya tienes cosas por hacer a mí me gusta decir entonces y esta es mi aportación al modelo de Stilagi que de estas cosas por hacer algunas de ellas involucrarán procesos de relación transacción o comunicación con otras personas en todas esas podemos usar social media porque para eso sirve social media habrá cosas que dices bueno aprender inglés bueno sí podría usar redes sociales para aprender inglés pero el problema no es de las redes sociales ahí en mío de arrancar o no arrancar pero sí que hay cosas como por ejemplo oye ¿puedo hacer llegar mi marca mejor al mercado? ¿puedo hacer llegar mi valor mejor al mercado? claro que sí claro que sí y puedes usar redes sociales para hacerlo naturalmente ¿vale? por lo tanto esta es una forma muy buena de aterrizar lo que parece una estrategia etérea en acciones concretas en un plan de acción concreto y aquellas acciones que involucren relación, transacción comunicación con otras personas plantearos la utilización de redes sociales de medios sociales en general para usarlas como esa tecnología que decíamos que sacamos ventaja a mí me gusta comparar ¿cuántos de vosotros por ejemplo no tenéis microondas en casa? ¿una persona? ¿dos? ¿tres personas? ¿cuatro personas? cuatro personas no tienen microondas en casa el resto todos tenemos microondas ¿se puede decir que hemos adoptado de forma general el microondas como tecnología? ¿por qué usamos microondas? pues porque claro la alternativa es me caliento el café en un cazo mancho un cacharro más tengo que estar pendiente de que no se salga en el microondas le dio un botón treinta segundos el café caliente en la misma taza ya está ¿no? con lo cual nos volcamos porque le sacamos ventaja en ese caso la rapidez incluso esa higiene más de un cacharro menos que limpiar una comodidad pues con esto pasa lo mismo ¿por qué no usar redes sociales entonces si están a nuestra disposición? ¿vale? es un mecanismo que tenemos a nuestra disposición que hace diez años no lo teníamos pero ahora sí ahora ya son populares las tenemos todos al alcance de la mano hola una vez que hemos analizado cuáles son esos objetivos para estar en medios sociales el siguiente paso es decidir con quién debemos estar conectados y con quién no que siempre se dice hay que decir con quién no no y con quién sí y con quién no con quién queremos estar conectados para satisfacer los objetivos del punto uno con quién deberíamos conectarnos en red si lo que quiero es vender más como profesional pues deberé conectarme con clientes siempre que me plantean vender más siempre digo ¿qué quiere decir vender más? vender más es vender más de los mismos productos a otros clientes vender más de otros productos a los mismos clientes vender más de lo mismo en el mismo sector pero a clientes que me paguen mejor internacionalizarme cambiar mi cartera de productos porque incorporo productos de fuera todo esto puede ser vender más o sea si rascas un poquito hay que ser un poquito más riguroso con esto ¿con quién deberíamos conectarnos? y a veces es con clientes a veces es con posibles distribuidores a veces es con partners con los que integremos productos y servicios a veces queremos innovar y tenemos que hablar con gente que no tiene nada que ver con nuestro sector porque lo que queremos es aprender ideas que por sí solos nosotros mismos no podríamos llegar a ellas tenemos que hablar con gente rara porque cuando uno quiere innovar lo que hace es hablar con el raro porque mirad tengo un amigo en Mallorca que decía menos mal que tengo esta tertulia tenemos una tertulia y dice menos mal que tengo esta tertulia porque si no si yo con mi familia cada vez que como ganaríamos todas las elecciones por mayoría absoluta o como todos pensamos igual entonces dice menos mal que de vez en cuando tengo una tertulia que me pone un contrapunto porque si no siempre ganaríamos estaría clarísimo cuando uno quiere innovar cuando uno quiere aprender tiene que hablar con alguien diferente entonces es bueno a veces decir oye todos los grupos que tengo son de análisis financiero que tal si me voy a un grupo de pintores en linkedin y aprendo algo porque a lo mejor resulta que me dan ideas no sé si conocéis el caso este puse un tweet y escribí un artículo sobre ello me pareció fantástico yo leo a martín barsavsky que a su vez retuite a chelsea clinton que a su vez publica una noticia del new york times la noticia era que un mecánico de coches argentino ha visto a unos tíos un vídeo en youtube un vídeo de estos de broma de a que no haces esto y tal y cual de cómo sacar un corcho que se ha colado en la botella de vino entonces cuando ya has vaciado el vino sin romperla claro cuando ya has vaciado el vino meten una bolsa de plástico de estas de asas casi hasta el fondo de la botella que las asas quedan fuera vuelcan la botella el corcho cae hasta el cuello inflan la bolsa tiran y el corcho sale probad lo que sale que funciona hay que hacer un poquito de fuerza pero funciona bueno pues resulta que el mecánico de coches argentino ve esto y a las 4 de la mañana se despierta sobresaltado y resulta que el tío inventa una maquinita al loro que sustituye el forceps pues resulta que la OMS dice es que no solo puede salvar miles de vidas sino que puede arreglar cientos de miles de problemas entonces están poniendo muchísimo dinero en el invento tal y cual o sea la innovación te llega cuando ves al raro cuando ves al que es como tú pues mucho no va a innovar vale tiene que ser alguien que piense diferente que tú que te ofrezca cosas diferentes por eso en lo digital precisamente las ideas fluyen de maravilla hay una frase de George Bernard Shaw que también me gusta mucho que dice si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y nos las cambiamos tú tienes una manzana y yo tengo una manzana pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y nos las cambiamos tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas las ideas son virtuales y por eso viajan también en el mundo de lo digital y por eso la innovación en la red viaja también y crece también es su vehículo natural tenedlo en cuenta ¿con quién deberemos estar conectados y con quién no? por gente no va a ser por gente en redes no va a ser solo en Facebook 1.100 millones de personas uno de cada seis seres humanos está en Facebook o sea por gente no va a faltar ¿no? todos conocéis la teoría de los seis grados seguramente estamos separados por seis grados por seis personas que cualesquiera dos seres humanos hay como mucho seis personas que nos separan y tal bueno pues no la universidad de Milán ya sacó hace año y medio un estudio que decía no no gracias a Facebook son 4,8 seguro que ahora son más porque Facebook sigue creciendo son 4,8 grados de separación porque ya está la hiperconexión que hay en Facebook que ya son menos grados o sea podemos conectar con quien queramos en el mundo por lo tanto si queremos buscar a alguien que distribuya nuestros productos en Latinoamérica si los tenemos a un clic de distancia es que me da igual que estén en Latinoamérica que en Fuenlabrada si es que están a un clic igual por lo tanto podemos hacer lo que queramos para conectarnos pero claro uno se conecta dentro de una misma empresa pues con sus familiares con sus amigos con la competencia con clientes con lo cual uno tiene que decidir con quien tiene que estar conectado para satisfacer los objetivos de arriba luego además el número de Dunbar que este es un antropólogo británico que analizó siempre digo que es una investigación muy sesuda la de Dunbar porque lo que hizo fue que cortando los cerebros de los primates y analizando el tamaño del neocórtex del cerebro de cada especie primate llegó a la conclusión de que y analizando también los tamaños de sus comunidades llegó a la conclusión de que el ser humano solo puede mantener comunidades de 150 personas con las que puede mantener una relación fuerte un vínculo fuerte estable en el tiempo y con cercanía física 150 limitación cerebral número de amigos medios en facebook 136 la media de amigos 136 hay un estudio también de una universidad de Australia de 4 millones de tuiteros y en el momento que pasan de 150 contactos en twitter su actividad decae porque no hay quien lo mantenga es curioso pero el número de Dumbar cuando el tío lo investiga de una forma tan teórica resulta que explica el tamaño de comunidades primitivas antiguas de unidades militares antiguas en fin explica un montón de cosas y además dice Dumbar tendríamos que estar para tener 150 contactos de esta forma de vínculos fuertes estrechos físicamente estables en el tiempo el 42% del tiempo socializando claro luego la gente dice que pierde mucho tiempo en redes sociales normal es que hay que estar todo el día pillado yo siempre digo que me parece que el número 150 para nosotros es bajo y que 42% es alto pero por si acaso a los primeros 150 mimarles pensar a quien tenéis que mimar para que os lleven a otras redes os voy a contar otra teoría que me hace mucha gracia contarla de esta forma imaginad que mi hermana la mayor me envía un powerpoint muy gracioso por mail un powerpoint tan gracioso que decido que voy a reenviarlo a mis contactos más cercanos y digo a mis vínculos fuertes pues lo reenvío a mi mujer y a mis hermanas con lo cual mi hermana la mayor de entrada recibe el powerpoint de vuelta pero si mi hermana la mayor lo mandó a los hermanos con la misma decisión que he tomado yo mi segunda hermana ya lo ha recibido dos veces con lo cual dice mi segunda hermana hay que ver que powerpoint más gracioso me han enviado ya dos de mis hermanos fíjate si es gracioso que lo he recibido dos veces voy a reenviarlo a quien lo reenvío también a mis vínculos fuertes mi tercera hermana solo hay tres tranquilos mi tercera hermana toma la misma decisión etcétera ¿quién saca el powerpoint de la familia? el vínculo débil el cuñado ¿vale? el vínculo débil cuando te digan es que los amigos de Facebook no son amigos de verdad ni falta que hace ni falta que hace son vínculos débiles y son perfectos para procesos de difusión teoría de Granobeter teoría de la fuerza de los vínculos débiles los vínculos que son fuertes contigo tienden a ser vínculos fuertes entre sí es decir mi familia es la familia de mi familia ¿me explico? mi pandilla de amigos es la pandilla de amigos de mis amigos cuando son vínculos fuertes conmigo tienden a ser vínculos fuertes también entre sí el vínculo débil es el que te saca los mensajes de comunicación fuera de tu red y los lleva a su red de vínculos fuertes con lo cual en procesos de difusión los vínculos débiles son ideales Justin Bieber tiene 40 millones de contactos en Twitter y me diréis la mitad son falsos 20 millones sigue siendo la leche yo no le veo el valor a Justin Bieber mi hija sí con 16 se acaba de hacer un vídeo está en YouTube pidiéndole que venga a la fiesta de puertas abiertas de su colegio a Justin Bieber se acaba de hacer un vídeo fantástico ella y una amiga hablando en inglés macarrónico pero invitándole que tiene que venir a su fiesta ella sí le ve el valor y hay 20 millones de personas que le ven el valor ¿de verdad creéis que el objetivo de Justin Bieber es tener 20 millones de gente en Twitter? su objetivo es vender entradas vender discos y vender merchandising y los contactos son un vehículo para satisfacer los objetivos del punto uno ¿vale? quedaros con estas coplas no tenemos mucho tiempo pero voy a dedicar tres minutos a jugar al oráculo de Bacon por si no lo conocéis ¿alguien conoce el oráculo de Bacon? genial pues mirad esto es un jueguito que es una prueba de la teoría de los 6 grados que se quisieron hacer en una universidad americana espera que lo busco que en alguna de estas está el oráculo de Bacon entonces es un jueguito que se hicieron para intentar calcular la distancia entre dos actores con el criterio ha hecho una película con curiosamente el número de personas que han hecho una película que hacen una película normalmente no se va mucho más allá del número de Dunbar es decir no participan bueno sí participan a veces 40.000 extras y tal pero no participan normalmente más allá de 150 200, 300 personas en una película entonces ellos lo que hacen es si alguien ha participado con otro en una película vamos a calcular la distancia en saltos a Kevin Bacon que era un actor que les molaba ahora ya está abierto a que puedas poner entre cualesquiera dos actores pero al principio por eso se llama el oráculo de Bacon le dan el índice Bacon de un actor que es la distancia más corta a ese actor de salto en salto a mí se me ocurre por ejemplo siempre pongo este ejemplo pero en realidad lo voy a borrar y me decís por favor darme un ejemplo de un actor que querríais calcular la distancia hasta Kevin Bacon ¿qué actor se te ocurre que puede estar más lejos de Kevin Bacon de la base de datos de 4 millones de actores y personajes de cine no solo actores sino técnicos directores productores que aparecen en la en la página imdb.com no sé si conocéis imdb.com internet movie database es la base de datos de películas en internet tiene 4 millones de personas en la base de datos ¿quién creéis que está más lejos de Kevin Bacon? haced la prueba Gracita Morales espera que no sin las gafas de jugar a Kevin Bacon no lo veo Gracita Morales vamos a ver a qué distancia está Gracita Morales vaya estamos sin internet no fastidies ¿está sin internet? ¿está conectado? está conectado aquí ¿no? un F5 a ver si ah si ah si que rabia si algo se ha caído aquí chiquito de la calzada que ese es el ejemplo que pongo siempre bueno no me engancha jugad en casa oracleofbacon.org ¿vale? jugar en casa la gracia de esto y por lo que os lo quería contar es porque cuando uno toca precisamente actores españoles antiguos resulta que te das cuenta que todos pasan por los actores americanos que hicieron Spaghetti Western Clint Eastwood el Igualac claro son precisamente esos vínculos si quieres más débiles son los que llevan a la red de actores americanos hoy ya tenemos un montón de actores españoles en Hollywood entonces ya hoy pues Penélope Banderas Bardem ya te conectan actores españoles con americanos pero los antiguos los conectan Clint Eastwood el Igualac ¿qué ocurre? que fijaos John Wayne por ejemplo es un tío muy conocido muy famoso pero no está bien conectado porque hizo 50 películas con John Ford y en esas mismas 50 películas los extras eran los mismos es más eran pocos porque les vestían de vaqueros y les hacían cabalgar hacia allá y les vestían de indios a los mismos tíos y les hacían cabalgar hacia allá y eso lo montaban luego entonces no está muy bien conectado John Wayne sin embargo el Igualac está súper bien conectado o sea que cuando uno quiere saltar a trabajar en Estados Unidos al que tiene que levantar el teléfono para llamar es a el Igualac os invito a que en vuestra red penséis quiénes son los que os pueden llevar a otras redes de calidad porque esos son posiblemente vínculos de los que vosotros sí deberíais mimar ¿vale? de ahí el juguetito hay una lástima que no hemos podido jugar pero bueno como tampoco tenemos mucho tiempo casi mejor porque luego al final uno acaba diciendo oye y este actor y este actor y este actor bueno que sepáis que no he conseguido pasar de grado 3 solo he visto una vez un actor en grado 4 de Kevin Bacon que era un actor hindú muerto hace 40 años los demás no pasas de grado 3 lo cual por otro lado demuestra la teoría de los 6 grados pero bueno esto es otro tema el siguiente paso recordad primer paso defino mis objetivos segundo con quién debería estar conectado para satisfacer mis objetivos tercer paso en qué redes me apunto dónde me pongo porque claro redes sociales no hay muchas hay unas pocas o sea por ejemplo hay un programa de Habertec que es un programa de monitorización que solo lee 29.000 29.000 redes sociales y tal poca cosa será por redes esta es una clasificación hecha por americanos con lo cual no aparecen las 20s y las europeas básicamente no aparecen donde veis aquí por ejemplo están las redes generalistas aquí está Facebook Hi5 Orkut MySpace Bebo aquí están las profesionales LinkedIn Plaxo Viadeo no sé qué tal aquí están las streams como Twitter las herramientas de blogging o sea será por herramientas 2.0 luego menos mal que María nos va a echar un cable con esto porque si no esto va a volverse loco o sea dices no no yo voy a estar en todo vas a vivir tres vidas en una o algo es imposible estar en todo siendo una persona normal me refiero haciendo algo útil es imposible estar en todo con lo cual uno tiene que decidir muy bien en qué redes estar y la gracia para que no pase esto para que esto no sea el triángulo de las bermudas de la productividad que me encanta esta diapo entre el correo Facebook y Twitter ya estás muerto ahí dentro no desapareces pues tenemos que conocer un poquito las redes y decidir en cuáles estar entonces hay dos cosas por ejemplo Twitter para mí es Cheers es el bar Cheers no hace falta que quedes con nadie cuando entras hay gente seguro charlas con ellos si te nombran el camarero te lo recuerda son las menciones de Twitter pero la conversación que ha ocurrido antes de que tú entres en el bar y la que va a ocurrir después de que tú te vayas del bar sencillamente no existen nadie mira a ver qué dijo Jaime la semana pasada en Twitter esto no pasa de un político quizá los únicos que hay siempre gente mirando a ver qué dicen Facebook es la playa pero claro una playa con 1.100 millones de personas entonces cuando la gente dice es que a mí me preocupa mi privacidad en Facebook tienes que hacer una burrada muy grande claro como aquí te hagan corrillo se te ve descarado pero tienes que hacer una burrada muy grande para que alguien te mire ¿quién va a gastar recursos sin mirar 1.100 millones de tíos uno por uno? no tiene ningún sentido los datos agregados es evidente que ese es el valor gran valor de Twitter son los datos agregados imaginaos que sois productor musical ¿dónde vais a poner el dinero? pues en lo que la gente pone me gusta ¿sabéis cuántos me gusta se hacen al día en Twitter? 2.700 millones de me gusta al día y se suben 350 millones de fotos al día en los dos últimos años se han generado en la red el 90% de los contenidos que existen en la red en dos años el 90% de todo el contenido que hay en internet se ha generado en los últimos dos años este es el ritmo al que van las cosas hoy en día ¿de verdad creéis que alguien va a mirar algo aquí? ahora sí claro, alguien de repente hace una muy fuerte y le hacen corrillo evidentemente ese corrillo se ve inmediatamente pero buscará Wally es imposible esto es Facebook y en cambio LinkedIn es IFEMA es una red profesional donde tenemos nuestro stand que es nuestro perfil y a mí me gusta decir que por eso el perfil no puede estar en obras porque estás una feria dura 4 días y tienes 3 días el perfil en obras tienes un problema ¿vale? hay que conocer un poquito las redes la primera red mundial sigue siendo Facebook de hecho la tierra se ve azul desde la luna no por el mar sino por los países donde está Facebook este es un mapa de un italiano de Vincenzo Cosenza que hace este gráfico todos los años con la evolución muy interesante ver la evolución de como países como Brasil por ejemplo la India que tenía Norcute como primera red y ahora ya vuelve a ser Facebook en fin así sucesivamente Facebook se come todo ¿vale? yo tengo este modelo de 12 variables que hay 3 de tiempo 3 de contenido 3 de interacción y 3 de marca y nos ayudan a elegir las herramientas por tipología o sea la idea es cómo es mi proceso imaginaos que estábamos hablando de clientes cómo es mi proceso de relación con clientes una atención al cliente cómo es mi proceso de atención al cliente me lo defino en función de estas 12 variables y analizo en un gráfico cuál es la herramienta que más se aproxima con lo cual por tipología me puede decir en qué red debería estar pero la segunda variable es por demografía si mi cliente no está en esa red ya puede funcionar muy bien por tipología que si los clientes no están que pinto yo ahí es predicar en el desierto ¿vale? esto esta categorización por 12 variables permite básicamente estos 4 entornos básicos de herramientas 2.0 esto es también un modelo nuestro en el que hay herramientas que son buenas para archivo para archivo para reutilizar las cosas herramientas herramientas que son buenas para publicación herramientas que son buenas para promoción y herramientas que son buenas para monitorización las listas serían interminables en las 4 categorías aquí solo hay ejemplos pero por ejemplo Facebook no es un buen sitio para subir fotos en realidad es mucho mejor subirlas a Flickr y publicarlas en Facebook pero no es un buen sitio ¿por qué? porque no se puede reutilizar una foto que ha subido a Facebook desde otras herramientas entonces no es un gran sitio para subir fotos es un buen sitio para que se vean pero no para subirlas por ejemplo bueno este tipo de cosas esto es un modelo ya os digo la idea es que elijáis las redes en función de esas dos variables la tipología y la demografía si la gente con la que quieres conectar no está en esa red es tontería muy bien con lo cual ya tenemos los objetivos tenemos con quién deberíamos estar conectado para satisfacer estos objetivos y en qué redes queremos encontrarnos con esta gente pues ya lo acabamos de definir la siguiente es ¿y qué les cuento? ¿y qué les cuento? hace poco una pyme en Mallorca me decía claro es que nosotros somos graduados sociales entonces hemos montado una cosa para explicarle a la gente la nueva ley de pensiones dice es que no ha venido nadie digo hombre claro dos cosas primero para eso ya te tienen a ti que ya te pagan para que tú le resuelvas esos temas segundo la ley de pensiones tiene un interés próximo a cero infinito es que es lo absoluto es que qué interés tiene la ley de pensiones para alguien que no está metido en el ajo o sea me voy a tragar ahí tres conferenciantes hablando de la ley de pensiones me puede dar algo ¿vale? entonces yo les decía tenéis que plantearos qué valor le podéis dar a vuestros clientes o potenciales clientes para que os contraten con el tema de la ley de pensiones pero no les ofrezcas como valor lo que tú haces para que ellos no lo hagan porque no van a tener interés entonces aquí hay varios ejemplos interesantes pero sobre todo todos ellos se basan en algo que dijo uno de los fundadores de Facebook ahora es más amigos en dos meses si te preocupas por ellos de los que serías capaz de hacer en dos años si esperas que ellos se preocupen por ti uno de los fundadores de Facebook Dale Carnegie año 1936 un libro que se llamaba cómo ganar amigos e influenciar a la gente ¿vale? o sea no tiene nada que ver con Facebook esto ya se sabe de toda la vida si tú te preocupas por los demás eres atractivo lo que tenéis que hacer es ofrecer un valor a esos contactos que a vosotros os interesan tenéis que pensar qué es lo que les interesa a ellos entonces en el caso concreto de esta consultora de graduados sociales de Mallorca les decía tú tienes que pensar que precisamente la ley de pensiones no es de interés de tus clientes potenciales pero a lo mejor un comentario tuyo semanal sobre noticias del sector laboral en Mallorca y cómo afectan a las pymes en concreto a las pymes familiares segmenta más pymes familiares del sector hostelería tu comentario es valiosísimo porque es un comentario tuyo si por ejemplo comentas una noticia y esto os invito a que lo penséis cuando veáis a partir de ahora en twitter tal si veis que alguien ha retuiteado una noticia o tuitea una noticia del periódico directamente sin un comentario eso te lo pueden pasar 10 personas diferentes sin embargo cuando es una entrada en un blog que va comentada la noticia con mi opinión mi opinión señores es mía es mía esto sí que es marca y personal porque mi opinión es mía y puede que haya otro tío que opine en algún tema igual que yo pero será casualidad eso sí que no es replicable eso sí que es mío no es de nadie más ahí es donde aportamos valor entonces no solamente es pensar en retuitear noticias que esto hacen algunos curadores de contenido si no mejoran lo que dan personalmente creo que no son buenos curadores pero aquí es donde sí somos únicos aquí es donde sí somos diferentes si ellos ofrecen esta información de forma continua pues empresas familiares del sector hostelería de Mallorca les interesará seguirles porque saben que están hablando de cosas que les interesan y les están dando una opinión de experto no sólo devolviendo las noticias como en un frontón segundo teorema de Jaime Izquierdo de redes sociales el primero es de otra conferencia las redes se nutren de las personas que valoran tu propuesta harás la red configurarás tu red tu comunidad a base de personas que consideran que lo que tú cuentas es de valor para ellos Justin Bieber hace su red entre gente que considera que lo que él cuenta es de valor y yo hago mi red entre gente que lo que piensa que yo cuento es de valor que la suya es de 20 millones y la mía de 2.000 pero si son 2.000 que me compran ya me va bien no es un juego de fans and followers es un juego de fans and followers sobre los que puedo cambiar comportamientos esa es la verdadera influencia la influencia no es tener fans and followers no es lo que dice Cloud la influencia es que si yo dijera a mis fans and followers oye mañana comprar esto si Justin Bieber dice me mola esta marca de vaqueros mañana la compran 100.000 eso es influencia no es tener 20 millones de fans and followers es que lo que él diga a mi hija que mi hija se compre se lo comprará eso es influencia por lo tanto al final uno hace la red que quiere hacer a base de los contenidos que publica si yo publico me estoy comiendo un donut siempre digo cualquier chorrada que publiques que es el primer teorema cualquier chorrada que publiques es de interés para alguien yo publico me estoy comiendo un donut y mi mamá dirá hijo mío esa barriga y el fabricante de donuts dirá yupi yupi siempre hay alguien a quien le mola lo que tú dices mirar el Big Ben en Twitter el Big Ben el reloj tiene medio millón de followers en Twitter ¿sabéis lo que tuitea? cada hora bong bong cuando hablo con community managers les digo cuando me dicen el contenido es el rey digo ¿tienes medio millón de followers? no pues entonces tu contenido es peor que bong bong si el contenido es el rey ya me contarás o sea la cuestión está en que tienen que ser cosas gente que valore tu propuesta ¿qué tiene de valor la propuesta del Big Ben? cada vez que veo bong 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 yo también me río yo le veo en Twitter de repente veo bong 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 las tres y me hace gracia medio millón de seguidores y por último muy bien ya sé qué voy a contar ya he decidido qué voy a contar por cierto os quería contar un ejemplo la tercera página más vista por ejemplo de Facebook en España es Durex más vista la que tiene más followers imaginaos siempre se dice las marcas tienen que publicar contenido multimedia digo ya le daría yo una recomendación a Durex sobre qué contenido multimedia fotos y vídeos puede publicar claro si solo publica fotos de las cajas es mucho más aburrido y en dos horas se le ha acabado la gracia ¿qué puede hacer Durex para mantener la gente en la página? pues si os vais a la página de Durex veréis que tiene una pestaña con un consultorio sexológico ¿qué hace? dice ¿cuál es el interés de mis clientes? yo no les puedo colocar fotos a mis potenciales clientes de lo que hago porque ¿verdad? va a ser que no me dejan pero pienso ¿qué es lo que les interesa? pues lo que les interesa yo se lo ofrezco les doy un consultorio sexológico llevan no sé si 15.000 respuestas o algo por el estilo ¿vale? yo les voy a vender otra cosa el Instagram de ejemplos 1.0 ¿qué hizo Heineken? venga vamos a vender alcohol a menores y tal y cual va a ser que no ¿qué les interesa a esta gente? música piensa en verde ¿vale? conciertos tal ya me comprarán pero el valor que les doy es otro les doy la música ya me comprarán tienes que darle esta vuelta siempre de poneros en los pies del de enfrente para ser atractivo para la gente que a vosotros os interesa ¿vale? y entonces sí que ese valor lo tenéis que resalzar si eso es marca personal bendita sea porque estáis ofreciendo un valor real al mercado en el cómo me presento que es el quinto paso me encanta enseñar estos dos ejemplos de tarjetas 1.0 para que cuando la gente dice no, esto en redes sociales no, esto ya se hacía de toda la vida hay gente con creatividad que lo hacía de toda la vida mirad estas dos tarjetas esta es una tarjeta que hasta que no la estiras no ves lo que pone ¿veis lo que pone? personal trainer te hago trabajar hasta para ver cómo me llamo ¿vale? el valor desde el momento 1 precisamente para conseguir lo que queríamos en el punto 2 que estén de contactos quienes yo quiero y quienes no quiero que se autodescarten no quiero mil millones de fans and followers quiero los que me van a hacer algo que yo puedo influir esos son los que de verdad me interesa estar conectado con quien a mí me interesa y cuantos menos sean cuanto más optimice ese trabajo mejor entonces fijaros me parece fabuloso esto cuando invitéis gente en Linkedin por ejemplo siempre decir para qué no enviéis invitación estándar hay una de las opciones en Linkedin que es desde el perfil en el que cuando invitáis te deja elegir y te deja escribir un texto usad siempre esa opción no invitéis desde la tablet o desde el móvil que no te deja usarla porque nadie tiene tanta prisa en invitar como para tener lo que hacer en movilidad te puedes esperar esta noche y le invitas esta noche y dices para qué le invitas porque eso es cuando llegas a una feria sería como llegar a una feria ir hacia un stand recordad que yo comparo Linkedin con IFEMA ir hacia un stand que ven que vas a llegar allí y cuando llegas allí les das una tarjeta tuya ya vendrás tú a ver quién soy yo toma mi tarjeta te das media vuelta y te piras esto es os diría que pasa a mala educación ¿por qué? si en la vida natural no lo haríamos lo hacemos en redes sociales dime para qué me invitas os invito a mostrar vuestro valor desde el primerísimo momento porque así los que no les interese vuestra propuesta para aquellos para quienes vuestra propuesta no es de valor que se autodescarten es que si vuestra propuesta no es de valor ¿para qué les quieres? ¿vale? se autodescarten mirad esta otra tarjeta es buenísima tiene una línea de puntos en medio y el mail y el teléfono a los dos lados es un abogado divorcista ¿vale? nadie va a romper la tarjeta y se la va a dar a los dos que se están divorciando pero que en la propia tarjeta venga tan claro a qué me dedico me parece de una creatividad y de una inteligencia brutal ¿vale? es el valor desde el minuto uno lo del mutuo acuerdo me da un miedo que yo he pasado por ahí me da un miedo pero bueno a ver podría ser pero entiéndeme que la cuestión está en que la gracia es la creatividad de la tarjeta si tú vas buscando un fiscalista y te vas buscando un abogado fiscalista este no ya está mi autodescarto no pasa nada el problema de todo esto claro ya sabéis que os acordáis de las pelis de mafiosos ¿no? lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas ahora lo que pasa en Las Vegas está en todas las redes sociales ¿no? uno tiene que tener cuidado en el cómo me presento para asegurarme de que muestro mi valor y nada más que mi valor esto es lo que a mí me gusta hablar de gestión de mi identidad digital si no uno se siente no se conocen estos servicios son servicios públicos que están en la calle que están hechos con el espejo de los interrogatorios de la policía desde fuera no se ve absolutamente nada pero desde dentro es como que estás en mitad de la calle entonces claro da una sensación a veces en redes sociales de me está viendo todo el mundo esto se gestiona y uno tiene que gestionar estas opciones por ejemplo las opciones de privacidad de Facebook merece la pena que le dediquéis un par de horitas un par de horitas mínimo a revisar todas las opciones de privacidad de Facebook que son como 80 miradlas ¿vale? uno va dejando rastro en sitios a veces muy insospechados yo siempre digo ¿os parece que esta foto es adecuada? por ejemplo depende ¿para bancar retail? ¿para la libreta la viejecita? pues va a ser que no ¿y si tiene un grupo de música? ya mejor ¿no? ¿y si tiene una tienda de tattoos? si tiene una tienda de tattoos es obligatorio ¿vale? lo que pasa es que uno a veces deja rastro y esto es lo que es importante en sitios donde no se da cuenta por ejemplo en las fanpages o en los grupos a veces solo adherirte a determinado grupo hace que cante está cantando una rabia interna por ejemplo un grupo que tenga un nombre grosero por ejemplo pues hace que ya esté diciendo algo al tío que ve en qué grupos estás pues ya le está dando alguna información de ti ¿vale? con lo cual tenéis que tener cuidado porque a veces no controlamos incluso lo que hacen terceros por nosotros publicando una determinada foto o etiquetándonos en una foto pues a lo mejor no te gusta es complicado este es un modelo a mí me gustan los modelos sencillos los adoro yo tengo un par de ellos desarrollados y los modelos sencillos los adoro este es un modelo que usan los psicólogos que es la ventana de Yohari que hablan de cómo facilitar la comunicación con otras personas en la comunicación hay un área que ellos definen como el área libre que es aquella que tú sabes de ti tú conoces de ti y los demás también y son aquellos datos desde los datos físicos de altura peso aproximado en mi caso se equivocáis seguro peso mucho más los datos normales de una relación normal en abierto es la comunicación abierta libre normal pero hay un área que es el área oculta que es lo que yo sé de mí que no quiero que los demás sepan que todos tenemos algo que no tengo por qué contarlo esto es mío y no lo cuento y yo sé conscientemente que lo tapo incluso mis ansias manipuladoras pueden estar en el área oculta luego hay un área que es el área ciega que es lo que yo no veo de mí pero que los demás sí pueden ver de mí se hacen una idea en su cabeza sobre mí y se hacen esa idea en su cabeza sin que yo pueda controlarlo de ninguna manera y luego hay un área que es la que ni yo sé ni ellos saben que es el área oscura que es el Mr. Hyde que todo Dr. Jekyll lleva dentro que es esa área desconocida donde están experiencias del pasado el subconsciente experiencias de la infancia que no podemos recuperar cuando queremos se recuperan con regresiones de esas que hacen los psicólogos cambiándote la intensidad de las ondas cerebrales claro la gracia de esto es que para incrementar el área libre hay dos estrategias desplazar la línea roja hacia abajo minimizando el área ciega o desplazar esta línea roja hacia la derecha minimizando el área oculta minimizar el área oculta quiere decir ser más transparente contar más de ti controlar lo que cuentas de ti siendo más transparente minimizar el área ciega se consigue pidiendo feedback hablando con los demás y esperando a ver que te contesten y aceptando ese feedback aceptando la crítica la gracia del modelo es que minimizando o sea moviendo esta línea hacia abajo y moviendo aquella línea hacia la derecha el área oscura se reduce es decir esto se convierte deviene en un mayor conocimiento de mí mismo deviene en un mayor control de mi persona por eso es interesante el modelo vamos hacia un mundo más transparente sin duda alguna cada vez más le exigimos transparencia a todo a los partidos políticos a los gobiernos a las instituciones a las empresas pero decimos no, no pero yo mi privacidad cada vez es más complicado cada vez es más complicado y de hecho estamos viendo que por ejemplo esos departamentos de recursos humanos o clientes o tal antes de contratarte te googlean cada vez es más complicado todo aquí hay dos estrategias básicas que son tener múltiples perfiles y usar múltiples herramientas por ejemplo tener dos cuentas de twitter una en la que digo barbaridades y otra en la que hablo de mi proyecto de mis clientes y tal y cual con mis clientes y tal y en la otra pues puedo decir burradas esto lo hace mucha gente o puedo usar múltiples herramientas nadie entendería por ejemplo un multi perfil en linkedin pero se entiende bien en twitter entonces mucha gente lo que hace es usar múltiples herramientas dice facebook para mis amigos y mis relaciones personales bloqueado a todo lo demás en linkedin mi relación es profesional y hablo de lo que tengo que hablar y lo cierro la osmosis la podemos controlar en mayor o menor medida a veces no es fácil de controlar pero en general la podemos controlar lo que hay que hacer es trabajárselo pero me gustaría comentar con vosotros esta noticia que salió publicada hace un par de días en voz populi porque además el texto de la noticia decía todavía hay un 37% de inconscientes que siguen publicando fotos chungas en facebook ¿qué os parece? ¿hace bien una empresa por ejemplo en que si ve algo que no le gusta de ti en facebook no contratarte ¿hace bien? ¿por qué no? vale te lo voy a poner duro me vas a permitir vale ahora hago comentarios racistas en mi perfil privado de facebook ¿te parece bien que la empresa me contrate respecto a otro? bien es que claro todo tiene una ida y una vuelta entonces es entiéndeme claro pero es por eso hay que rascar no es evidente ni lo uno ni lo otro yo ahora os contaré un poco como pienso pero es una opinión personal también por favor no no pero la pregunta no iba por ahí la pregunta iba si te parece bien que una empresa que consulte tu perfil de facebook diga como lo que he visto no me gusta no te contrato ¿te parece bien? como los bancos están empezando a pedirte los bancos dame tus perfiles ¿por qué? no se lo des si no quieres no no se lo des no se lo das y no entras y ya está ¿vale? la pregunta es ¿la palabra inconsciente se aplica? mirar cuál es mi idea es imaginar que yo publico lo que me da la gana en facebook y publico cualquier barbaridad y una empresa dice esto no va con la cultura de la empresa y no me contrata ¿quién es el perjudicado? nadie 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 la empresa no me contrata y yo hago bien en no trabajar para esa empresa porque si yo realmente soy así en esa empresa no encajo entonces o dejo de ser así para encajar con lo cual me estoy dejando algo de mí mismo que es lo que os decía antes entonces vale me dejo de mismo si lo hago conscientemente bien va pero lo que no me parece que aplique que ellos ponen luego es la palabra inconscientes perdona inconsciente de qué que no me contraten porque qué ocurre que si no al final las empresas mi percepción esto es opinión personal están contratando al hipócrita no al talentoso al hipócrita al que se lo guarda no al que no la hace sino al que no la publica que es diferente es decir en el fondo están contratando a la misma persona igual de cutre solo que además es más hipócrita y además las personas creo que también se están equivocando yo mira también he hecho muchas charlas para gente que está buscando empleo y tal y cual siempre digo lo mismo haz que te sobre el talento o sea me acuerdo en la Rioja hace un par de años en un evento para estudiantes de carrera súper especializada hasta le decía hacer que os sobre el talento que seáis vosotros quienes coge empresa cuando se habla de marca personal siempre se dice rasgos que realmente hacen que tu valor sea diferencial y hace poco tuve una discusión con un cliente bueno personas del departamento de selección de un cliente porque les comenté mira tengo un amigo que tiene un talento sensacional y a veces se presenta a dar cursos en empresas del IBEX y va con falda escocesa o con unos calcetines de estos que llevan suela con los dedos y no lleva zapatos y dicen es que eso forma parte de su marca personal y digo no marca personal no quedamos en que era que te elijan ¿tú crees que le escogen porque lleva falda escocesa? le escogen a pesar de que lleva falda escocesa pero como tiene mucho talento le escogen a pesar de eso como le sobra talento a raudales la gente se pelea por él vale entonces tiene sentido ¿vale? es inconsciencia en absoluto es absolutamente consciente es decir yo cuando veo cuando dicen es que no puedes publicar una foto por ejemplo en una fiesta con la corbata puesta así en la cabeza a lo indio y tal ¿por qué no? es que me van a juzgar por eso si alguien me juzga por eso hace bien en no contratarme porque le acabaría escupiendo al tercer día no me merece ¿me entendéis? mi percepción que no hago nada ilegal ¿vale? pero cuando dicen es que no puedes publicar una foto subido en una barra con dos chicas y una cerveza y tal digo la envidia que me da por la cerveza digo ¿vale? en España tenemos esta mentalidad ¿no? la mentalidad americana es comete tus errores comete tus errores porque de los errores se aprende pero fijaros esta mentalidad aunque decimos que es la americana mi primer suegro decía prefiero salir al campo con alguien que haya volcado un tractor porque así sabe dos cosas lo fácil que es volcarlo y lo difícil que es levantarlo y ese es un aprendizaje interesante para el comportamiento futuro ¿vale? un amigo mío inglés también me contó una anécdota muy buena que decía me contratan a una empresa y me dicen en esta empresa puedes cometer todos los errores que quieras si cometes dos veces el mismo error estás en la calle aquí se viene a aprender no a equivocarse ¿vale? en España en cambio ponemos el acento en lo importante y no decimos comete tus errores sino comete tus errores aquí a la mínima te pegan un collejón ¿vale? y eso es lo que a mí me parece menos bien si no quieres que te despidan a los 50 procura que la empresa sea tuya ¿vale? jugar jugar a ser los mejores jugar a que ofrecéis el mejor valor en lo que hacéis a que las empresas se peguen por vosotros no es una cuestión de desarrollar marca digamos solo desde el punto de vista formal que luego vamos a ver herramientas pues insisto con María vais a ver herramientas y vais a ver trucos buenísimos pero no es solo la cuestión formal que de verdad haya valor cuando rasquen que seáis buenos profesionales y ya está y salir orgullosos al mercado ¿vale? este es el resumen por tanto del plan de presencia los cinco pasos para que los tengáis luego la presentación estará disponible supongo lo que está claro es que estamos en un momento de cambio que hay oportunidades que hay decisiones importantes que tomar que hay un cambio cultural muy importante un salto de la jerarquía a la colaboración en red a la competencia que habréis oído este palabra también ¿no? que ahora cooperas con la competencia continuamente a una mucho mayor autonomía y sobre todo a una gestión del talento porque claro precisamente esta autonomía lo que hace es que la gente con talento estará reclamada y la gente sin talento tendrá problemas nada es gratis nada es gratis esto se lo escuché a una empresa de software americana y me encantó decían podemos hacer las cosas de tres formas muy bien muy rápido y muy barato pero no a la vez escoge dos ¿vale? escoge dos si queréis tener una buena presencia en red si queréis aportar un buen valor en red no va a ser una de las tres va a ser que no una de las tres va a ser que no que no funciona esa variable elegir las dos con las que queréis salir muchísimas gracias espero seros útil y espero que os vaya muy bien y que tengáis mucho éxito aplausos